Para el próximo miércoles 10 de octubre se tiene programada una marcha por la defensa de la universidad pública. Esta marcha que viene siendo promovida a nivel nacional en el municipio de Sonsón es liderada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia. Desde el año 1992 se han venido dando ciertas medidas, algunas leyes que no han sido a largo plazo, digamos buenas para el financiamiento de la universidad pública. Por ejemplo, en este momento toda la universidad pública del país tiene un déficit de unos 16 billones de pesos. Y además específicamente nuestra Universidad de Antioquia que hace presencia acá en Sonsón tiene un déficit de unos 180 mil millones de pesos. Esto ha significado un problema muy grande para que las universidades públicas se puedan sostener, han tenido que hacer múltiples esfuerzos para poder, digamos, subsistir con un presupuesto que es menor al que deberían de tener. Durante los últimos días, este grupo de estudiantes ha venido realizando una serie de actividades con el objetivo de poder visualizar dicha situación. Los estudiantes de la Universidad de Antioquia lideraremos este miércoles 10 de octubre una marcha visualizando las problemáticas educativas que se ejercen en el país. Esperamos el acompañamiento de toda la comunidad en general, no solamente de las instituciones educativas, sino de los padres, hermanos, amigos, todo el que nos quiera acompañar en esta causa que es tan importante que podamos estar todos para que seamos escuchados en el país. Esta marcha se estará realizando a las 4 de la tarde, teniendo como punto de partida el parque principal Ruiz y Zapata.